El humanismo antropocéntrico Entonces entramos en la era del humanismo antropocéntrico y acá hay otro cambio muy grande entre la visión que va a tener la Iglesia la Iglesia se va a burguesar porque la Iglesia que en la Edad Media había condenado incluso el comercio o el préstamo Santo Tomás de Aquino, el autor de la Suma Teológica condena el lucro Dice, toda actividad de lucro tiene algo de pecaminosa, de engaño Claro, claro, en la Edad Media Estoy comparando justamente la ética medieval bueno, lo que decía Jesús, pero está sin esperanza y el interés porque hay una famosa frase de Aristóteles que dice el dinero nunca puede generar dinero bueno, eso se consideraba que era algo perverso, imposible el dinero sirve para... Para hacer más dinero ¿Cómo? Para hacer más dinero Bueno, en la actualidad está normalizado a partir del Renacimiento pero numus non paris numus el dinero no puede parir más dinero contra el interés contra el cobro de interés y también otra cuestión muy cuestionada imagínense que el mercader es como en la actualidad no quiere tener problemas ni con la política ni con... Ninguno quiere comerciar pero acá la iglesia se mete que hacer comercio con infieles con no católicos claro, eso estaba muy mal visto el mercader no tenía problema hay grandes testimonios de cartas entre mercaderes árabes con mercaderes católicos ningún problema el comercio, el dinero es lo principal lo ideológico pasa a un segundo plano ¿no es cierto? al contrario, es un problema lo ideológico porque me puede generar barreras ¿no? y acá viene el gran cambio que la iglesia empieza a justificar el lucro hay papas incluso que llegan a decir claro, que el lucro que tiene un mercader es lógico porque corre muchos riesgos para traer un producto de otro lugar alejado los riesgos de los caminos los riesgos del saqueo del asalto todo el lucro pasa a ser aceptado a tal punto que hay un papa que recrimina a un rey más papista que el papa que va a confiscar los bienes a los mercaderes aparece Gregorio VII y van a surgir los papas o sea, la iglesia misma va a estar gobernada por papas de origen de origen burgués que antiguamente eran mercaderes incluso ¿no? bueno, si hacemos una comparación más modesta con nuestra aristocracia acá en la Argentina ustedes saben que todas las grandes familias los grandes apellidos de Argentina empezás a ver los árboles genealógicos tienen un origen mercantil ¿no es cierto? mismo, pensemos en Belgrano que estuvo a cargo del consulado esa institución colonial que se encargaba de promover también el comercio y muchas familias que hoy son apellidos aristocráticos entre comillas porque nosotros no tenemos título de nobleza en la Argentina pero vienen de origen de mercaderes yo me acuerdo en el pueblo de mi madre que hay apellidos como los casas la familia Vio y Casares vecina nuestra el bisabuelo puso un almacén de ramos general después llegó a acumular campos y ser un latifundista pero también en menor medida empezó con un negocio de ramos generales y así empezaron muchos después uno también pasa en nuestro país que se vincula a... acá no hay nobleza pero quiere buscar lustre vinculándose al mundo de la cultura al mundo del arte pero digamos tapar un pasado que no tiene nada de malo hoy día en una sociedad capitalista pero en esta transición de la edad media a renacimiento había que buscarle lustre bueno, entonces yo les puse acá un ejemplo de lo que es una pintura medieval de una pintura del renacimiento y que tiene que ver esto con lo económico mucho porque acá vemos representaciones religiosas con una rigidez con un hieratismo y acá que vemos a la Virgen María como una señora de la burguesía de la época ¿no es cierto? lo vemos jugando en Niño Jesús con Juan Batista seguramente por la tributo y por cuestiones iconológicas que no hay en el caso pero vemos todo el tratamiento del paisaje que es la toscana el vestido es más muchas imágenes de santos en realidad también a trasluz eran ¿cómo? claro claro leyendo sí, muy bien muy bueno de detalle leyendo retratan a la burguesía de la época ¿no? incluso acá aparece un Papa Medici Clemente VII que va a empezar a bueno viene de origen burgués y antepasados mercaderes y que también este Papa va a establecer lazos con la nobleza y va a promover lazos de su misma familia con reyes y nobles ¿no? este es bueno es imposible que ustedes lo lean pero no es la intención sino el árbol general ¿no es cuando surge el casamiento el matrimonio? no viene de antes pero viene el matrimonio el lograr ascender las familias de burgueses ascienden a títulos nobiliarios también por alianzas matrimoniales más o menos como pasa a veces ahora también este es el oro genealógico de la familia Medici de origen muy humilde y que si lo ampliamos un poco va a llegar a producir tres papas como mínimo lo que pasa que no me entraba no me entraba en la diapositiva pero para mostrarles como este bueno el comercio va a producir reyes y papas y cuando estos papas lleguen al al Vaticano van a promover todo un gusto por el buen vivir por el gusto por la burguesía por el buen vivir que bueno la Italia del renacimiento la época de los Borgia también lo dejan muy a a a a expuesto toda esta cuestión del gusto del buen vivir la lucha por el poder la lucha por el poder económico ¿no es cierto? entonces va a aparecer el arte como respaldando o sea toda esta búsqueda de la capilla de Sistina es otro caso ¿no? de contratar a Miguel Ángel un artista muy buscado que se lo disputaban Florencia con Roma entonces el papa Julio II también que era un papa guerrero y que iba a luchar por sus dominios incluso dominios económicos hay una famosa película donde aparece Charlton Heston representando a Miguel Ángel y bueno en fin este que se llama este la agonía y el éxtasis ¿no? desde Hollywood y nos muestra esta idea de la iglesia burguesada que empieza a mostrarnos personajes sagrados de historias religiosas pero con un tratamiento naturalista el caso de David el David es un personaje bíblico ¿no? no es una pero ahí lo vemos retratado con todo el lujo detalle en su anatomía cuando en la edad media aparece toda esa cuestión todavía hierática ¿no? hay un gran cambio de mentalidad que lo vamos a ver en este forzado naturalismo más el David de Miguel Ángel no representa para nada la anécdota bíblica porque David era el débil frente al gigante y acá vemos ¿qué es lo que se quiso representar? el poderío de Florencia porque esto estaba ubicado en una plaza principal de Florencia entonces era el poderío de Firenze frente a otras ciudades que rivalizaban entre sí por el comercio ¿no? rivalizaban entre sí por el comercio y contrataban ejércitos de mercenarios para respaldar su poderío económico ¿no? bueno este es Miguel Ángel obviamente que vamos a empezar a ver imágenes que parecen señoras de la época imágenes sagradas que se parecen a personajes de la época el mismo Jesús tiene una belleza idealizada que poco tiene que ver con una persona que está clavada en una cruz aparece esa cosa de la belleza idealizada y aparece todo el entorno fíjense aparece el entorno paisajístico y las construcciones que aluden si estudiamos detalladamente cada pintura aluden a familias de la época ¿eh? como un romanticismo de la imagen porque estamos retratando por contrato muchas veces por encargue son pinturas por encargue bueno después veremos que cuando venga la gran crisis cuando termine este capítulo vamos a ver que viene una gran crisis que es la la reforma y la contrarreforma y cambia la estética pero eso para más adelante por ahora queremos mostrar cómo hasta lo sagrado se representa con imágenes naturalistas el estudio detallado del cuerpo incluso lo que antes se tapaba ahora se muestra ¿no? aparecen los anatomistas ¿no? y aparece la medicina que estudia la anatomía humana yo recuerdo cuando Amalita una de las mujeres con mayor poder económico en Argentina que fue una promotora del arte tiene su museo en Puerto Madero en el museo Fortabat Amalia Lacroze de Fortabat empresaria del cemento había instituido un premio un premio de novela ¿no? con mucho dinero y el que ganó el primer premio de novela fue un escritor que ahora ustedes saben porque es periodista ahora pero ganó el primer premio con una novela ambientada en el renacimiento donde se llama el anatomismo está la novela y en la novela narra cómo se descubre una parte del cuerpo femenino no le voy a espoilear la novela pero cuando se entera Amalita de qué trata esa novela la censura y no le quiere dar el premio entonces ahí se arma un escándalo internacional y ahí es cuando Federico Andajasi se hace famoso en el mundo y su novela el anatomismo esto te hablo de los 90 se traduce a 20 idiomas y después Federico Andajasi ahora está en Radio Mitra en televisión pero viene de esa censura por una novela ambientada en este entorno si ustedes observan en detalle el jardín de las delicias hay orgías hay bueno de las más variadas conductas sexuales en el jardín de las delicias ¿no es cierto? de manera tal y esto formaba parte de la colección privada de Felipe II del rey Felipe II que era muy super católico estaba en su gabinete por eso hoy se exhibe en el Museo del Prado pero nos muestra el cambio de mentalidad en el Renacimiento y la recuperación de la cultura clave en el Museo del Prado en el Museo del Prado